Cuando llegué estaba hablando de la grieta, no, llegué un poquito tarde. Y yo pensaba cómo hacer para luchar contra la grieta cuando es justamente lo que da rating a los canales, a las grandes cadenas noticiosas y que también a nivel mediático está incentivado. ¿Cómo se hace para meterse en esa discusión, una cuña ahí a la antigrieta, justamente cuando es lo que está pidiendo quizás los medios? Pero yo no le puedo echar la culpa a los medios, que los políticos se peleen como un perro y gato. Eso me parece que no es lo lógico. Los políticos se pelean como un perro y gato y profundizan la grieta porque ese negocio de ellos es la desgracia de la gente. Por eso yo sostengo que mientras eso suceda, más allá de la cobertura que tenga de los medios de comunicación y más allá de que eso pueda dar rating, Argentina va a seguir en este empate de debilidades y va a seguir deteriorándose. Creo por el contrario que lo que nos va a permitir salir es tener un gobierno de unión nacional. Un gobierno de unión nacional que significa darle al próximo presidente el volumen social y político que permitan encarar las soluciones de fondo. Yo recuerdo la última gran crisis, no porque sea igual a esta, pero que fue el estallido de la convertibilidad. Tuvimos no sé si cinco o seis presidentes en una semana. Y la cosa se empezó a enderezar cuando Alfonsín y Doble se pusieron de acuerdo. La verdad, cuando Radical y Peronista se pusieron de acuerdo, ahí se empezó a enderezar el país y salimos. Y bueno, y ahora hace falta lo mismo, que nos pongamos de acuerdo en un programa, vamos a hacer esto, esto, esto y esto y vamos para adelante y eso le va a dar sustento al próximo gobierno nacional y va a permitir de que Argentina vuelva a la cultura y la producción, el trabajo, que crezcamos, que podamos progresar. No, esto me parece que es necesario hacer. Y como decía hace unos instantes, eso lo podemos discutir después del 22 de octubre. Contador, ¿cómo se ha encarado la campaña en Punilla? Bueno, en Punilla están militando mucho. Aquí Patricia, acompañada por todo nuestro dirigente por un lado, y está también Leo Limea, que empuja, que coordina y que ayude. Y yo la verdad que estoy contento de cómo ellos trabajan todo el día, llevando esta propuesta, que es la propuesta en definitiva del interior productivo de Córdoba, que es la propuesta de llevar al país el modelo que tiene Córdoba, que es el modelo de respetar las instituciones, no atacar la justicia. No, que la política no maneje el Consejo de la Magistratura, respetar la libertad de prensa, ser federales en serio, porque acá trabajamos con todos los intendentes, piensen como piensan, sientan como sientan. El de no espiar a nadie, no perseguir a nadie, no atacar a quien piensa diferente, sino ser tolerante con el que piensa diferente. Fomentar el pluralismo de ideas, los pueblos progresan como se puede pensar distinto. Trabajar junto al sector productivo, junto a las universidades, junto a la ONG. ¿Y por qué en Córdoba podemos hacer eso? Lo podemos hacer porque esta manera de actuar, dejando que exista en serio la libertad de expresión, la división de poderes, el pluralismo, hace que se genere confianza para los corvoes. Y después hay un gobierno provincial que mantiene el equilibrio fiscal y le da certeza a los corvoes. Porque además de haber hecho el mayor plan de obra pública de la historia de Córdoba en estos últimos siete años, que fue una inversión de 8.100 millones de dólares, que no lo hizo nadie, en Argentina, los cordobeses saben que nosotros no les vamos a meter los dispuestos todos los días, les vamos a abrir un día con una cosa y otro día con otro. Y eso da certeza. La confianza y la certeza es la que permite que podamos trabajar juntos, junto al sector del campo, junto a la industria, junto al turismo, junto al comercio, junto a los servicios. Trabajar juntos, porque la cultura que prime en Córdoba es la de la producción y el trabajo. Nosotros no queremos subsidio, queremos trabajo en Córdoba. Y ese modelo de gestión. Córdoba es el que fue ratificado por los cordobeses. Ahora, hace cuatro semanas, con su voto. Y si lo pudimos hacer en Córdoba, claro que lo vamos a poder hacer en Argentina. Y por eso es que llevamos este modelo, llevamos este mensaje y de esa manera vamos haciendo la campaña aquí en Punilla. Y también quiero decirle a todos los habitantes de Punilla, que es una región donde el turismo es central, que nosotros seguiremos como gobierno provincial, haciendo la infraestructura para que tengan más comodidad, para moverse, más conectividad y para que lleguen más turistas. Por eso vamos a seguir con la autovía. La primera etapa llega a Molinari. Yo calculo que antes del fin de año ya va a estar hecho el cruce terminado, el cruce de ahí al inicio del lado de San Roque, la conexión con la Ruta Nacional 38. Eso va a estar terminado y seguramente estarán terminadas otras partes. Esa es la manera de trabajar. Y yo voy a llevar a la nación, para fomentar el turismo, el trabajo mancomunado, sector público, sector privado y los gobernadores. Esto es lo que tiene que dejar e impulsar el turismo. También hace unos momentos, como en los cordobos tenemos un dicho que dice que no hay que meter la engruda todos los días. O sea, las cosas que están bien, hay que ver cómo se las mejoran. A mí me parece que el previaje está bien, hay que mantenerlo, hay que ver cómo se mejora, ponerlo más en la contratemporada. Pero cosas de ese tipo es lo que tenemos que hacer.